¿Eliminación de Jamileth contra Nona? ¿Ahí inventaron un noviazgo de Javier con Viviana? ¿Estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Jay-Z de no arriesgar a Magallon? ¿Javier regresa lastimado y lo estarían forzando a regresar? Todo este más. Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger, bonita tarde. Bienvenidos en este video de quiniela, de encuesta, de platicar temas y de opinar. En este video es importante tu opinión de los siguientes temas. ¿Cómo sabes? El dominguito estaremos viendo duelo de eliminación. Los azules mandan a eliminación a dos rojos, Magallon contra Jay-Z. Ese duelo lo estaremos viendo el dominguito. Y justo aquí viene la primera pregunta. ¿Qué opinas de que Jay-Z se va a dejar eliminar? Se auto elimina y dice, yo ya no quiero continuar, yo estoy lesionado y no quiero arriesgar al Capi. No quiero arriesgar a Magallon. Dale like si te gustó esa decisión de Jay-Z de no arriesgar a Magallon. De saber que si él está lesionado, era mejor rendirse y no arriesgar a Magallon. Dale like si te gustó esa decisión y comentarios si dices que está mal. Comentarios si dices, eso no es justo. Siguiente pregunta es de la relación que están inventando ahí en redes sociales de Viviana con Javier. Muchos están mencionando que hay un romance, es que como que hay coqueteos. No, no, no amigos, son simplemente amigos. Ellos son amigos, cada uno tiene su vida por afuera, su vida amorosa. No hay que estar inventando. Dale like si está mal que están inventando un romance de Javier con Viviana. Que a mí no se me hace justo, son amigos. No por darse un abrazo ya son novios, no, no, no. Eso es totalmente descartado. Y dale comentario si tú dices, a mí sí me gustaría verlos de novios. O se me hace que sí, que sí son novios. Dímelo, ¿qué opinas en los comentarios? Siguiente pregunta es de la eliminación posterior de Jay-Z. Muchos están mencionando que como ya no pueden sacar a una mujer azul, van a estar forzando una eliminación de mujeres rojas. Específicamente veríamos una eliminación de Nona contra Yamilet. Pero por ahí andan sospechando que la producción puede estar metiendo mano. Que la producción puede meter mano para forzar esa eliminación. Dale like si crees que la producción sí puede hacer eso. Si crees que la producción sí estaría haciendo eso para forzar una eliminación. Y proteger a Pantera. Y proteger a Anita Parra. Tú dale like si crees que sí es capaz. Y comentarios si dices, no Roger, no me gustaría. Y la producción no lo va a estar haciendo. Y otro de los temas que ya es por último. Es de la lesión de Javier. Si va a regresar o no va a regresar lastimado. Mucho se sospecha que Javier no se recuperó al 100%. Que va a estar forzando la pierna. Y puede estar arriesgando su carrera profesional. Primero que nada hay que recordar que son atletas profesionales. Antes que nada es su vida por afuera. La vida que tienen afuera no la pueden estar arriesgando para esta competencia de hexatlón. Si no puedes continuar Javier, yo te recomendaré que no lo hagas. No forces tu cuerpo. Creo que a mí se me hace más importante y la producción de tomar esas decisiones. Decir, no arriesgar al platleta con tal de ponerlo y no meter refuerzos. Tú dime lo que opinas. Dale like si quieres que Javier se cuide. Si no quieres que force la pierna. Que se recupere totalmente. Dale like. Y comentario si dices Roger, eso no va a estar pasando. Javier ya se recuperó. Pero bueno, de esos son los temas, las preguntas que te estoy haciendo en este videito. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en la nochecita. Y de verdad te mando un abrazo enorme. Gracias por todo su cariño, su apoyo y sus likes. Comentarios por todo. Ustedes hacen que nosotros estemos posicionados aquí, ¿vale? Te quiero muchísimo y gracias por todo. Nos vemos en un próximo videito. Disfruta tu sábado familiar y nos vemos en la noche, ¿vale? Te espero en la noche con un video para narrártelo así, ¿no? Así coquetón, así sabroso. Te mando un abrazo enorme, ¿vale? Cuídate mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.